Se está ya avanzando bastante en la integración. Bueno, cuando se hizo la última refinería, en el 82, la de Salina Cruz, se tardó un año, a partir de que se inauguró, en que procesara. Igual, son procesos, porque se tienen que integrar todas las plantas, y hay un periodo de prueba, que no es oprimir un botón, sino es planta por planta, y se va integrando, es un proceso. Entonces, se terminó la refinería, y en julio ya vamos a estar produciendo. Sí, vamos a estar produciendo, y este año vamos a estar produciendo, o se van a estar procesando como 160 mil barriles diarios, a partir de julio. Se van a estar procesando la mitad, que son 170 mil, y los otros 170 mil entran en diciembre, y ya 24 ya va a estar procesando a toda su capacidad, diarios. 340 mil barriles diarios. Tenemos como meta que antes de que termine el gobierno vamos a ser autosuficientes, ya no vamos a comprar gasolina ni diésel en el extranjero, porque ya sabemos que si producimos aquí los combustibles, podemos mantener precios bajos. Yo una vez les adelanto, de que el día 18 de marzo, vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, y lo vamos a hacer aquí en el Zócal, porque fue una decisión histórica que nos ha salvado. Entonces, se está rescatando a Pemex con los trabajadores, con los técnicos, y sí, amerita conmemorarlo. Es un acto grande, 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 grande. Están invitados todos. Tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender la industria eléctrica. Y también vamos a invitar a nuestros cantantes, los que les gustan a la gente, al pueblo. Va a ser fiesta porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Leticia. Ofrezco disculpas por el anticipado a los conservadores.